¡Suscríbete al canal! ...considera que ha sufrido un desequilibrio económico que tiene por causa la convivencia y su ruptura. ¿Qué necesito para compensación? ¿Qué necesitas? Uno muy importante es la atribución de la vivienda. O sea, si esta persona cuando se separa no tiene recursos para proveerse una vivienda, el código establece que le tienen que dar por dos años una vivienda. Es lo que hicieron con Cami. Eso pasó con Cami Mayam. Ya todos saben dónde estuve y lo que hice y todo. Por algo se hizo, porque corresponde y por algo la justicia tiene que encargarse de eso. Para eso ella es influencer y tiene lugar... Gracias a haber sido la... ...y hablar de la relación de él. Que la familia diga que estás haciendo como un negocio. ¿Eso querés decir algo? Obviamente que no. Bueno, bienvenido Ignacio Trimarco, abogado de Cami Mayam. ¿Cómo le va, doctor? ¿Tanto tiempo? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, este es un tema, doctor, que genera una polémica. Sí. Porque la verdad que ya le hablamos con la doctora Gallego, pero bueno, está buenísimo que usted nos pueda desaznar en todo lo que sucede, en todo lo que tiene que ver con estas compensaciones económicas. ¿Cuál es el pedido puntual de su clienta? A ver, sí es verdad que hay una polémica respecto a esta ley. Sí. Pero a ver, lamentablemente es una ley que está sancionada por el Congreso y que rige para todas las parejas. Claro, eso yo no lo sabía. Le guste a quien no le guste, esté con un ídolo, como puede ser un campeón del mundo, o con un empresario que tiene empresas afuera, y que lo que tiene que ver esta ley es con una perspectiva de género para proteger... ¿A partir de cuándo empezó a...? Hace más de siete años que ya está instaurada la compensación económica. Lo que tiene que ver esta ley es con la protección a la parte más débil de una pareja que no formalizó un casamiento. Entonces, le gusta a quien le guste o a quien no le guste, lamentablemente es una ley que se aplica y que tiene vigencia y que le corresponde a toda persona que convivió más de dos años. ¿Cuándo alguien sabe que puede ir, digamos, por esa compensación económica? ¿Cuáles son los ítems que hay que cumplir para poder pedirla? Son la convivencia mayor de dos años, ¿bien? Pública, notoria y pacífica, ¿bien? A partir de dos años... Y antes de los seis meses terminada la relación. Exactamente, Laura. Para iniciar el reclamo. Pero acá ya terminó hace como dos años la relación. Pero ya empezó... Esta causa empezó hace ya más de un año y medio. Y de nuestra parte nunca surgió nada y nunca se informó nada. ¿Cómo se filtró esto, doctor? No lo sé. Por la madre de Macarister que dijo. Del otro lado. Y lamentablemente, a ver, Camila no quiere tratar de, a ver, mediatizar esta cuestión o que se genere... ¿Pero qué pide Camila? No, es que la suegra la pone como que no interesada. A ver, lo que se pide es, por supuesto, de confidencial, como toda causa de familia, que los extremos son confidenciales, pero es una compensación económica que... No está mal lo que pide, doctor, porque ella... No está mal lo que pide. Ella... Voy a contar un poco la historia de Camila. Camila tenía un muy buen trabajo en Mercado Libre, pero muy buen sueldo. Y él le pide, cuando se ponen de novio, le pide que se vaya con él. No sé, no ir a Inglaterra, me parece que otro país, no me acuerdo donde... Claro, donde jugaba antes. Pero no, él le pide que supiera bien inglés, que reforzara el inglés. O sea, que ella renuncia a su trabajo, vivía independiente, todo, buen sueldo de toda la historia, y se va con él. O sea, para lo que ayer decían, no se sabía dónde, el ritmo de vida. Bueno, ella ya tenía un buen ritmo. Entonces tuvo que dejar ese ritmo. Y viste que la madre de McAllister dio a entender, bueno, ella se quedó con un trabajo porque es influencer, y ahora está en los medios y demás. Sí, y más allá de eso, a ver, es exacto lo que decís, Marcela. Pero, a ver, es una realidad y que corresponde, y que la ley así lo prevé. Y en su caso, por supuesto, las demandas tienen un monto, porque es un requisito, pero ese monto lo va después de determinar un juez, de acuerdo a las pruebas que salían. Ahí está la clave, perdóname, Ignacio. El tema es así, Ignacio. Ella, según se sabe, porque trascendió lamentablemente, le dieron un dinero, porque la mamá de McAllister seguramente se encargó. ¿Eso es cierto, doctor? Le avisaron que le dieron 50.000 libras esterlinas, o más, y un alquiler por dos años, y que además se encargó personalmente la madre de traerle el perro que ella reclamaba. ¿Cuánto tenés que trabajar? ¿Para no? ¿De 50.000? Sí, sé que es una fortuna. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. El tema es... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. La que había vida de cada uno, Bambito, ¿no? De acuerdo, la que había vida de cada uno. Igual es de cada uno. En este caso, para uno es mucho, para otro es poco. El tema es que ese reclamo siempre es por un porcentaje de ese tiempo vivido. Obviamente, Macallister le habrá ganado mucho más que eso, para que se quede más. Te cuento, Laura. En principio, que esto sí, yo hoy estuve reunido con Camila y me pidió, por favor, que lo aclare, y es que no pagaron ninguno dos años. Ah, el alquiler, el alquiler, ¿no? Es mentira. Eso es falso. No tiene cubierto su vivienda por dos años, no es verdad. No, no, para nada. Esto lo dijo Calamadre. Eso es. Lo habían dicho de un departamento en devoto. Eso es falso, está aprobado en la causa, está en la documentación. Ok. Tampoco le dieron ningún auto. Bien. Y sí hablan de un dinero que no tengo documentado ni cuánto, pero que, en su caso, si se entregó un dinero, va a ser descontado de lo que se entienda corresponde. Ahora, doctor, esto... Por eso te digo, para el reclamo debe ser por mucho más que eso. Pero si no le dio, Laura, perdón, si no le dio un departamento, dudo que le hayas dado plata. Pero con 50 mil dólares te compras, con 50 mil libras te compras un departamento. Por eso, dudo. Quería preguntarle respecto a, digamos, esta ley compensatoria, si se aplica de acuerdo, digamos, como imitando la figura de la sociedad conyugal. Exactamente. Es una sociedad convivencial. Porque me parece que es interesante, digamos, marcar esto. Pero el porcentaje es mucho menor. Un matrimonio es una sociedad conyugal. Correcto. Son dos personas que son socias. Correcto. Socias de lo que se vaya a ganar, a generar o perder durante ese tiempo. Esta ley los asimila. Esta ley los asimila. ¿Bien? ¿Hay porcentaje al 50%? Te digo, Laura, hay fallos en Argentina que accedan hasta el 50% de lo que se da la pareja. Bueno, me digo. No digo que sea este el caso. Ah, pero puede pasar, no es descabellado. A ver, ¿hay fallos? Las asociadas. Porque ayer la doctora Gallego dijo, había citado... Había varios motivos, dijo la verdad. No, pero había citado un caso que dijo que ella pedía como el 10%, ¿te acordás? Sí. El 10% de una suma y era como el juez. De 100 millones. Claro. A ver. O sea que eso... No quiero entrar en polémica, pero a ver. No, que el juez lo determina. también a la persona que reclamaba le decían que era una extorsionadora y después se le terminó pagando igual. Claro. Y se arcieron los derechos que le correspondían. Porque hay que ver, puede haber mujeres que no se han casado y hayan convivido 30 años. Exacto. Que viene a compensar esto. Eso es lo que yo digo, que a ver, eso es otro caso. Una mujer que se fue a los 20 años, que se separan a los 40, si querés, vuelve con una mano adelante, otra atrás. Bueno, esa es otra situación. Acá estamos hablando de un noviazgo de dos pibes Lo que pasa es que yo te cuento una cosa, pero vos sabés la historia, vos sabés la historia. La historia es terrible lo que le pasó a Cami. Yo ayer estuve investigando un poco más. Pero no se paga por lo terrible de la historia. Eran compañeros, amigos, los tres. Sí. Cami, Ailén y el chico, Bacalister. Ailén era más amiga de él, sí, pero eran todos del mismo grupo. La chica pierde, el novio, la casa, el perro, un montón de cosas, de caja, que no le devolvieron nunca, que se las quedó Ailén y la hermana de Ailén allá, ¿por qué? No sé. Eso lo contó ella en el lesbian. Igual, perdón, el medio o la forma en la cual se rompió la pareja no influye en absoluto. Bueno, pero debería influir, debería influir, porque para mí fue traumático el pareja. Sin lugar a dudas, porque ella perdió amigos, o sea, los amigos de ellos en común no le hablaron más a esta chica, porque se fueron con el campeón. Y todos sabían, ¿sabés lo que es terrible darte cuenta en la tele? Que te dejó por la mejor amiga que... Todos los sabían y vos te lo has labio, que es doloroso. Lo que pasa es que acá hay una ley. Acá no importa. Acá hay una ley. Yo entiendo lo que decís vos, que esto sea para personas, no sé, que van 40 años, pero no, la ley dice dos. Si vos tú eres una pareja y convivís más de dos años, si después se separan alguno de los dos que sea la parte más vulnerable o que quedó en desventaja, tiene la posibilidad de reclamarlo. Le guste a quien le guste y si no, vayas a la ley. No favoreces la ley. Y si no lo convivas. Sí, porque esto sí que es importante que ayer escuché algunos comentarios y me parece importante para que la gente del otro lado lo entienda. Sí. Que hablaban respecto de la jurisdicción donde se puede iniciar. Ah, perfecto. Ah, pues hablaban de la provincia de Buenos Aires. Es que una ley solamente de la provincia de Buenos Aires. No, porque ellos convivieron en la ley nacional. Lo dije porque lo que había leído, por eso está bueno que lo expliques, que el que sabe sos vos, que se podía iniciar esa compensación porque la separación fue acá. Tal vez estoy equivocada y se puede hacer en cualquier lado. Te cuento cómo es, Karina. El artículo 719 del nuevo Código Civil da una serie de opciones. Da cuatro opciones. Que es el lugar de convivencia, el lugar del demandado, el lugar donde se debe cumplir la obligación o según la Convención Interamericana de Derechos Civiles de Montevideo del año 1989, en el lugar donde está la persona más débil, la parte más vulnerable. ¿A qué voy con esto? Es acá este caso puntual. Imagínate una pareja que el marido tiene una empresa, no sé, en Miami, otra en Europa y personas argentinas porque, a ver, la pareja es argentina. ¿Bien? La mujer, como se separa, queda de Argentina y no puede acceder a estar viajando por el mundo para acceder a la justicia. Entonces, a partir de esta convención internacional, se dispuso que el acceso a la justicia sea donde le es más fácil a la persona más vulnerable. ¿Bien? Que, por supuesto, tiene una perspectiva de género que es lo que rige toda esta cuestión. Escúchame, Nacho, ¿en qué está hoy el tema? Puedo decir la parte técnica, nada más, que es la que ya surgió, que se hizo una mediación, no hubo un acuerdo y está la demanda presentada y está en proceso judicial. Volvamos a la mediación. Vamos a la mediación. Perdón, ¿por qué tarda tanto la mediación? Supuestamente hace un año y medio dice que está con esto. Sí, 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 sí. ¿Por qué hay tanto? El tiempo es tan... A ver, los tiempos judiciales, Flor, son extensos. Son extensos. ¿Puedo decir algo del entorno de la familia de McAllister? Porque a mí me dicen que la mediación, le pregunto, Trimarco, me dicen que la mediación fue para que usted conozca a los abogados, fueron ellos, fueron los representantes, no se pidió nada en la mediación y se cerró. Te explico. Y se está esperando una nueva mediación. Eso es lo que dice el lado de McAllister. Te explico. La mediación está cerrada. Lo que se habla en la mediación es confidencial. Claro. Es que están violando la confidencialidad. Y no hubo un acuerdo y es un requisito legal. Pero se pidió dinero en esa mediación, eso le pregunto. No puedo decirlo porque estaría violando. Yo te lo dije. Perdón, ¿se pidió dinero en la mediación? No te puedo decir. No, bueno. Si no hay acuerdo porque no hubo acuerdo. Fueron los abogados y fue la madre de McAllister o no se puede decir. Ya lo estás diciendo. Sí, ya salió. Yo debo cumplir con el deber de confidencialidad. Camila va. Debo cumplir con el deber de confidencialidad. Lo que se habla ahí no puede llegar. Son tres audiencias que se requieren previo. No, no. Una sola audiencia de mediación. Es un requisito previo al inicio de una demanda. Sí, claro. Sí o sí tienes que atravesar el proceso de mediación. Sí. A veces lo que sucede con los mediadores que en general citan a otra. Muchas veces dicen bueno, a ver, ven, porque ellos se dedican a eso, creen que puede haber posibilidad de haber. Entonces, bueno, pongamos otra fecha. Eso no sucedió, acá no sabemos. Y de hecho, es más, Flor, es un requisito legal y que, de hecho, un iniciado de la demanda se puede retrotraer e ir nuevamente a una mediación si hay indeseos de acuerdo. ¿Y cómo está Camila? Porque estuviste en una reunión a la mañana con ella. Sí, estuvo en una reunión a la mañana con ella. Y la verdad que, Ido, pensé que es muy difícil para una mujer enfrentar un ídolo popular mundial. Totalmente. No, y el mote que le quieren poner, porque le quieren poner el mote de trepadora, de resentida. Ido, de verdad, a ver, somos un país futbolero que ama esta selección y machista. Y machista. Que nos dio todos los títulos posibles y ella es una chica de veintipico años que lo único que está haciendo es acceder a la justicia y que nunca habló mal. Yo nunca la escuché hablar. Nunca habló mal, nunca se trató nada del tema, nunca se ventiló ni un solo detalle. Es una chica que está accediendo la justicia como le corresponde a cualquier otro. En el streaming habla todo el tiempo. Pero mal, mal. Nunca habló. ¿Qué dijo vivo a la suegra? Bueno, yo te hablo de este tema. No, ese fue el otro. No, ese fue el otro. No, ese fue el otro. No, ella fue el otro. Bueno, una cosa es la suegra y otra cosa es él. Pero nunca nombrá. Pero nunca nombrá. No, no, igual, lo que le corresponda es la justicia. Lo va a determinar la justicia. Ahora que... Él es un... Escúchame. Pero me parece que tampoco la pintemos como que no dice nada. Pero yo digo una cosa que él es un ídolo mundial. Claro. Él es un ídolo mundial y argentino y nadie le saca los méritos a Macaristán. Pero lo que digo es, la madre no tiene que operar. Acá el que tiene que dar la cara es él y decir, bueno, te doy tantaguita y se termina. Porque la verdad que la vergüenza es esa. No, pero también a él le correspondería y terminar el tema. Yo creo lo mismo. Porque la verdad que se meta la madre, que se metan todos, hay que ponerla, que tenés que poner y decir, toma, tienes sobre. A ver, ¿después de lo que hizo? La madre no se mete, la madre... A ver, chico, hay posibilidad de acordar puertas adentro de forma privada. Claro. Y si no logra un acuerdo, no le queda otra más que acudir a un tercero imparcial que resuelva la cuestión. Claro. ¿Qué es esto lo que está pasando? Ni más ni menos. Si él hubiese sido de otra manera, como dijo Marcela, coincido, el final fue espantoso. La típica situación de todos saben, menos la involucrada, ¿no? La cornuda es la última en enterarse o el cornudo. Yo creo que si ellos se hubiesen manejado, porque son buena gente, de otra forma, ella no estaría, no hubiera acudido a vos y no estaría haciendo esto. Lo único que te puedo decir es que le costó muchísimo a esto, Camila. Seguro. Le costó muchísimo y le está costando muchísimo atravesar este momento con la cantidad de comentarios espantosos. Sí, la destruyen, dice lo todo ella. De todo y... También hay mucha gente en las redes que la apoyan. Sí, seguro. De las propias mujeres atacando a una mujer que lo único que está haciendo es reclamando algo que prevé la justicia, no es que lo inventó. Por eso es que lástima que él no diga la que tiene que decir y ponga la plata y se termina. Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Te ahorraría él también que hablen de él? Doctor, que siempre lamentablemente que tocamos estos temas de compensación tienen que ver con exnovias de futbolistas. Y con las familias. Y con las familias. Siempre queda y le quiere pelar la billetera, ya vivió la gran vida, ahora... Viste que ahí hay como una cosa tan prejuiciosa y machista sobre... Un prejuicio espantoso. De verdad. Porque tu marido puede ser odontólogo, puede ser futbolista, puede ser empresario, o sea, es una relación como cualquier otra. Entonces, que se lo tilde en ese contexto es difícil. ¿Ella tiene vínculo con otras mujeres de la selección? ¿La han apoyado ante esta cruzada? Yo creo que la gente se abre de gambas, perdonando la expresión, cuando hay un bolón que es tan natural y como bien dijo recién Trimarco, campeones del mundo que todos los disfrutamos, los queremos y los respetamos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero tengo la sensación de que cuando explotan estos escándalos la gente, mírame, mira para otro lado. Porque a cualquiera le puede pasar. Claro, porque los maridos son amigos de él, o sea, pero hay que jugársela me parece. Esto a McAllister en el Liverpool no va a gustar nada. Hay algo, justamente, en Londres no les gusta nada. Este tipo de escándalos mediáticos les puede perjudicar laboralmente. Así que va a tener que resolverlo rápido. Jamás, jamás informamos ni hicimos saber nada de esto. Nada. Porque justamente tampoco es la intención de Camila hacerle un daño a él, ni mucho menos. Que siga trabajando. Pero la que lo sacó a la luz es la madre. Por eso te digo, por eso te digo, le estás jugando en contra al hijo porque esto le puede perjudicar. Pero esto lo podrían haber arreglado fácil hace rato. Obvio. Pero chicos, él no creerá que ella merece ese dinero y por eso lo va a determinar la justicia. Por eso existen las leyes. A ver, yo puedo creer que puedo matar a una persona en la calle y no. Distinto, perdóname, pero distinto. Una persona con una cuestión económica no tiene nada que ver. Te cuento esto, la ley se presume conocida por todos. Exacto. Bueno, pero obviamente, por eso ahora la justicia va a determinar si él le tiene que pagar o no. Bueno, ayer Mariana Gallego dijo, según lo que dijo Mariana, también Mariana Gallego decía que otras personas eran una extorsionadora no le terminan pagando. Lo que ella dijo fue que para también otro ítem para comprobar esta situación del pago tiene que ser que ella demuestre que se le pasó toda la vida y que no pudo conseguir otro trabajo. No, no es así. Eso lo dijo. Bueno, yo estoy repitiendo lo que dijo Mariana Gallego, no soy abogado. No, pero eso no es así porque entonces, a ver, yo me sé para los 40 años y como todavía tengo 20 años más de profesionalismo, entonces no me van a pasar. No, aparte hay algo porque acá me ha pasado, por suerte hemos tenido muchísimos abogados diferentes que han venido a hablar sobre este tema y lo que me ha sucedido yo he escuchado todo. Hasta uno una vez dijo que en general las compensaciones económicas nunca salen y es mentira. Es mentira. Porque la verdad que hay muchas que, entonces a mí me lo dijeron acá y una persona muy prestigiosa dijo nunca salen las compensaciones económicas. Yo la verdad que desconocía, no sabía que existía y está buenísimo que lo pueda hablar, pero la verdad que no, existe, de verdad que existe, hay muchas personas que les pasa, bueno, en general nosotros hablamos de espectáculo y nos toca justamente con gente conocida o con modelos o con futbolistas, pero bueno, en este caso, levanten su momento. Por eso, en este caso está en la justicia y vamos a ver qué sucede. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Antes de terminar, ¿cómo están las cosas con Cami Holmes? ¿Siguen del litigio? Con Cami Holmes, a ver, ella es una mujer con dos hijos que atravesó una situación muy difícil. Y el acuerdo que usted consiguió. Que nos convocó a nosotros y nosotros logramos que ella obtenga lo que le correspondía a ella y a sus hijos. Eso es lo que a nosotros nos importa. Después las cuestiones de honorarios y demás ya están resueltas en la justicia, el juez ya resolvió y va a seguir su camino. Pero a nosotros nos importa que la mujer que pudo acceder a la justicia y se reconcilió en sus derechos y tiene lo que a ella le corresponde y lo que a sus hijos le correspondía. Está muy bien.